Hola, hola, bienvenidos a Josué Boleto y Soda y tenemos un nuevo video porque hay informes de que el universo de DC o de James Gunn es un verdadero desastre y es algo que está tapando la prensa y vamos allá. Y bueno, vamos a ver por qué Jeff Schneider compartió información sobre los problemas que tiene el DCU, la calificó de un desastre. Y vean cómo, yo no he visto que le den cobertura a esta noticia. Qué raro, ¿no? Qué raro que este tipo de noticias no se les da cobertura o la cobertura que merecen este tipo de noticias. Y se mostró sorprendido de que otros medios no hayan informado sobre esta aparente crisis. Al contrario, ¿no? Todos los medios lo ven bastante prometedor. De hecho, los medios lo apoyan más que al propio Kevin Feige. Sí, yo he visto ya más a medios criticando a Marvel Studios que al nuevo DCU. Y eso, ¿qué tan? Yo siempre me pregunto, ¿qué tanto le sabrá James Gunn a Hollywood? Que le tienen un respeto que cinematográficamente no se lo ha ganado. O sea, no estamos hablando de un Scorsese para que tenga ese trato tan privilegiado. Algo ahí turbio, ¿no? Yo creo. Dice, la ambiciosa empresa de James Gunn y Peter Safran, abarcando numerosos proyectos simultáneamente. Pues ya tuvimos anuncio de una primera parte, ¿no? La primera parte de la primera parte estaba saturada y ya sabemos que Superman Legacy va a estar saturada de personajes, ¿no? Ese va a ser un problema. Y se podría estar enfrentando desafíos más grandes de lo anticipado. Aunque no se revelan detalles específicos, la noticia deja al aire la incertidumbre en este reinicio. Uno de los grandes inconvenientes es que James Gunn es muy bueno haciendo películas de equipo. Como ha mostrado con Guardián de la Galaxia o Escuadrón Suicida. Error. Escuadrón Suicida es una mierda. Guardián de la Galaxia es un producto bueno para el MCU. The Suicide Squad es un producto mierda para el DC Extended U. Pero no sabe cohesionar un universo cinematográfico. Algo que se ha demostrado desde que se vino Warner Bros. Discovery. Y empezó a imponer sus ideas y hacer cambio a las últimas películas del DC Extended U. Que han resultado ser un desastre. Vaya, hasta que veo a alguien, porque en los comentarios siempre veo de... No, no hay quien juzgar a James Gunn. Todavía no sale Superman Legacy. ¿Y quién dijo que Superman Legacy es el primer trabajo de James Gunn? ¿Qué no saben desde cuándo tomó el cargo James Gunn? ¿Y desde cuándo hay puestos sus ideas? ¿Y los cambios que le hizo a Aquaman? ¿Y los cambios que le hizo a Flash? ¿Y los cambios que le hizo a Shazam? Parece que Bluebeerro es la única que dejó en paz. Pero porque él sabía que iba a pasar sin pena ni gloria. Y además mintió con Bluebeerro. Diciendo que... Dando a entender como si fuera la primera película del DC. Yo, curiosamente, la única que no toca a él, ¿no? Entonces... Gente que dice, no, júzgalo. No, no, no. Ya está empezando a trabajar. Y ahí se puede hablar de lo que ha hecho. Y lo que ha hecho es una mierda. Los cambios que ha hecho hasta ahora han sido una mierda. Entonces, sí se puede hablar de eso. Y si ejemplos muy claros son la escena post-creditos de Shazam. Donde aparecen personajes de Peacemaker. Y probablemente no llevará a ningún sitio. Así es. No llevará a ningún sitio. O sea, Shazam ya estaba integrado de alguna manera. Por el nuevo DCU. Y ahora luego tienen que sacar otra vez. ¿No? Además, cambiaron el final de The Flash. Para que el último Batman fuera George Clooney. En vez de Michael Keaton, como estaba previsto. En algún momento. Estaba previsto. Fíjense. En algún momento del desarrollo de la película The Flash. Estaba previsto. Que estuviera Ben Affleck. Y que Ben Affleck se hubiera quedado en el mundo de la pesadilla de Zack Snyder. O hubo un punto que iban a detener eso. Y metieron a George Clooney y el chiste del diente. Guau. Que gran ayuda. De James Gunn. Porque el futuro DCU dependerá en gran medida del éxito de Superman S. Ya que si consigue que funcione para la crítica y el público. Probablemente habrá mucho menos presión para James Gunn y Peter Safran. Lo que significa que podrán hacer las cosas a su manera. Por suerte. El rodaje comienza muy pronto. Y seguramente a medida que vayamos viendo las primeras imágenes. Se comprobará la expectativa que se está creando. Yo creo. Aquí voy a dar mi opinión. Que Superman Legacy. Va a tener el apoyo. En redes. De los fans. Saque lo que saque. Saque lo que saque. Porque James Gunn. Tiene una fe ciega. Y hay mucha gente que cree. Que si apoye a James Gunn. Le dan la madre a Zack Snyder. Entonces. Va a haber este apoyo. La primera imagen. Van a decir que es la mejor. Sea como sea. Graben las palabras. La primera imagen. Sea como sea la imagen. Ya hay gente que tiene el chip. El botella. Se streamar. Todos estos. Que tienen el chip. Decir. Que es lo mejor. Y seguro que van a usar frases como. Este es el Superman. Que tiene una vibra de los cómics. Que no está todo el tiempo enojado. Que si sonríe. Eso. Van a usar ese argumento. Y van a usar ese argumento. Cuando sean las primeras reacciones. Las primeras reseñas. Lo que importa. Cuando tú sabes que. A la gente le gustó o no le gustó esta película. Con la taquilla. Ya. Ni con la opinión del público en Rotten. Porque. ¿Quién vota del público normal en Rotten? Yo no. Yo sé que tú tampoco votas en Rotten. Entonces no refleja la opinión de nadie. Refleja la opinión de un porcentaje. Se hará de decir si son cuentas reales. Se hará de decir si son cuentas falsas. Entonces no refleja nada. La opinión de la crítica. Refleja de unos cuantos. Los que tengan su crítica en Rotten. ¿No? Y ni siquiera los porcentajes. Son tan atinados. A lo que la gente. Lo que la crítica piensa. Son acomodados. De alguna manera. Entonces. Para que tú sepas. Que una película le gustó a la gente. Es que la película. La gente vaya a ver la película. Nada más. Porque en internet pueden decir una cosa. En internet pueden mostrar algo. Pero pagar. Por algo. Es cuando algo te gusta. Pero. Escribir un texto en Twitter. No importa. O puede ser cualquiera. Sobre la película que sea. Entonces. Ahí es donde se va a saber. Si es Super Maligacy. Es un éxito. Te quilla. A la gente le gustó lo que dice James Gunn. Y nada más. Y ya. Como le ha gustado lo que ha hecho James Gunn. Con Guardia de la Galaxia. Que lo tengo que decir. Es más. A mí me ha gustado también. Ahora. Lo que ha hecho James Gunn. Con estas películas de DC. Ha sido una mierda. Los productos que ha anunciado. El que es un reinicio ligero. Me parecen unas cagadas. Entonces. James Gunn tiene que ir mejorando. Y esperemos que sea una buena película. Super Maligacy. Esperemos. Porque sería lo mejor. Sería lo mejor para mí. Sería lo mejor para ti también. Y sería lo mejor para James Gunn. Y todo el elenco de la película. Yo no voy a decir que es mala. Solo porque. Quisiera ver otra película de Zack Snyder. No importa. Zack Snyder. Si algún día se le pega a Warner. Zack Snyder puede tener esa película. Aunque esté James Gunn al cargo. Como lo va a tener. Robert Pattinson va a ser Batman. Y James Gunn va a sacar otro Batman. Pero Robert Pattinson va a seguir como Batman. Eso es independiente. Una cosa no afecta a la otra. Porque si Warner quiere. Se pasa la opinión de Safran y de Gunn. Por los huevos. Y saca. O ustedes creen que Safran y Gunn están muy a gusto. A que Matt esté haciendo The Batman. A que Todd esté haciendo Joker. Sin ellos tener control sobre esos proyectos. Aunque digan que pasan por su supervisión. La primera cosa. Que le quieran cambiar. Por un chiste. Que los van a mandar a la verga a los otros. No les gusta esa situación. Pero a Warner. Le gusta el dinero que les dieron a esas películas. Y los tienen ahí. Sigue el diálogo en ejecutivo. Tenga los dedos de frente. Y diga. Sacamos la Zack Snyder y Jocelyc 2. Este. La sacan. No quiera o no quiera. Y James Gunn va a decir. No yo lo supervisé. Y yo lo aprobé. Pero. Sabemos como funcionan esas cosas. Así que. No. No voy a hacer una campaña sucia en eso. Pero. Si lo que veo no me gusta. Y si la película no me gusta. Pues también lo voy a decir. Porque tampoco voy a defenderlo. Solo por ser fan. De DC. Nunca he hecho eso. Ni a Taco Marvel. Solo por ser fan de DC. Ni defiendo a DC. Solo por ser. Por ser fan. No. Creo que. Pues si no te me gusta algo. Y lo digo. Y no me gusta algo. Y lo digo. Así de sencillo. Y bueno. Si te gustó este video. A ti. Te invito a que dejes tu like. Que te suscribas. Que te de la campanita. Y que me sigas en todas mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente. Adiós.